Vamos con otro asunto. Formas de copiar en los exámenes hay muchas, tantas como permite la imaginación y ahora la tecnología, pero lo que no habíamos visto hasta ahora es lo que son capaces de hacer algunos padres en la India. Allí escalan hasta cinco pisos de altura por las paredes para hacerles llegar las chuletas a sus hijos. Ni profesores ni tampoco la policía son capaces de editarlo. Quieren que sus hijos aprueben a toda costa y no les importa trepar las paredes para conseguirlo. Como si fueran alpinistas. Los padres desafían el riesgo a veces hasta cinco pisos para hacerles llegar las chuletas. Son exámenes decisivos. Si no los pasan no podrán acceder a la educación superior. El gobierno pone medidas, pero la policía parece impasible. Muchos padres intentan sobornar a los agentes. Hay entre seis o siete millones de personas que ayudan a los jóvenes que hacen trampa. ¿Es solo responsabilidad del gobierno gestionar a tantas personas? En algunos institutos niegan lo evidente. Si los estudiantes hacen trampas no serán capaces de progresar en la vida, pero eso no ocurre en mi centro. Cuando eso pasa se les expulsa. Van seiscientos estudiantes. Si los padres son descubiertos se enfrentan a multas e incluso a la cárcel. Aún así se arriesgan. La mala calidad de la educación les lleva, dicen, a probar métodos alternativos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!